En general, el intelectual se siente cómodo en el progresismo, ¿no? Y hay una especie de acuerdo intelectual en que esa es una posición loable y correcta. Contradictorio, ¿no? Yo creo que el progresismo, como te decía, es un fenómeno discursivo al cual la realidad no le importa. Yo creo que la historia y la memoria están sobrevaloradas, que son parte de la experiencia humana, pero que nosotros confiamos mucho en ellas para obtener las respuestas que en realidad provienen de otro lado. Yo creo que para terminar de conformarse como persona hay que dar una batalla. Es la batalla por el deseo. Y es bueno entender que uno no puede todo y es bueno entender que uno tiene problemas no porque es un estúpido, sino porque es una persona y todas las personas tenemos problemas y eso, paradójicamente, te ayuda mucho a crecer, ¿no? Yo tengo esa sensación, como que la cultura del rock es mucho más realista y evolucionada que la cultura revolucionaria de izquierda, ¿no? Viste que la izquierda tiene ese truco de sentido que es estar siempre en contra. Estar en contra hasta del que piensa más parecido a vos. Hola, bienvenidos. Gracias por estar ahí y por estar aquí. Como saben, estamos trabajando sobre las vocaciones. Mandato, misterio, azar, voluntad, cómo se convierten en pasiones. Y hoy particularmente les presento a Alejandro Rosichner. Alejandro es filósofo, hijo de filósofo. Así que la pregunta inicial es más o menos obvia. ¿Es vocación o mandato, Alejandro, la filosofía en vos? Este, contagio, seducción. Hay un antecedente. El abuelo de mi papá era rabino. Y por más que, bueno, ya yo no soy judío, mi papá más o menos. ¿Cómo más o menos? Se puede ser más o menos. Y sí, podés ser, identificarte con algunas cosas de esa tradición y no con otras. Yo ya estoy completamente afuera, pero él estaba más o menos. Perdón, estamos hablando para que la gente, sobre todo la gente más joven sepa, de un gran filósofo como era León Rosichner. En esa familia, vos sos hijo único, te criaste bajo esa influencia potente. Mi mamá también era intelectual, de letras y hacía trabajo editorial, etc. O sea, en mi casa, mucho libro. Y eso te contagia una especie de visión, de cultura, de deseo. Así que yo no diría mandato de ninguna manera. Sí diría hasta seducción, en el sentido que te muestran una perspectiva interesante, linda, rica, y vas entrando y te va gustando. Recreame un poco el ambiente de tu infancia, en esa que te criaste. Barrio, casa, ambiente de libros. Chico de departamento, padres separados, bastante incapacitados en términos emotivos como para ser felices. Ambiente de izquierda, que corría peligros, muy crítico, muy crítico de todo. Viste que la izquierda tiene ese truco de sentido que es estar siempre en contra. Estar en contra hasta del que piensa más parecido a vos. Porque en esa visión del mundo se interpreta el acuerdo como una debilidad, como si te hubieran engañado. En una Argentina medio siniestra. Yo nací en el 60, los años 60. Si escuchás los temas de la época, incluso, por ejemplo, el primer disco de Almendra, que está en significativo, tiene una tristeza, pero apabullante. Bueno, ese es el ambiente. Mucha mención a autores, a escritores, amigos de mis padres. ¿Cuál era tu mirada de niño de esa realidad? No entendía nada. Básicamente, creo que un niño... ¿Pero padecías esa persecución, esos conflictos sociales? Bueno, cuando ya se puso jodida la cosa en los años 70, nos fuimos al exilio. Aunque ellos estaban separados, fuimos todos al exilio a vivir en Venezuela. Un montón de amigos de mis padres, desaparecidos, muertos, hijos de ellos también. Sí, un momento aterrorizante. Y esa carga de eso que vivían tus padres, de lo que se vivía socialmente, ¿pesaba en vos? Bueno, me influenciaba. Yo a los 13 años era militante trotskista. Todavía hoy, si me preguntás, no sé muy bien quién es Trotsky, ni cuál es su teoría. ¿Cómo se te daba a ser esa edad? En 1973, el año que se tomaron un montón de colegios porque subió Campor al poder, o al gobierno y Perón al poder, y formabas parte de la época. Lo que pasa es que a mí me corrigió el rock. Ese mismo año, en mi colegio, el Bartolomé Mitre, en Valentín Gómez y Jean Lloré, hubo una jornada de grupos de rock organizada por Leo Rivas, donde tocó el reloj. El grupo de rock, el reloj. Yo estaba sentado en primera fila. Primero Miguel Eugenio, el dúo Vivencia, etcétera. Todo tranquilo y acústico. Después apareció el reloj y tocó un volumen ensordecedor y me borró toda la cosa izquierdista y me curó. Me curó y me conectó con la vida, de alguna manera, y con una experiencia distinta. Yo tengo esa sensación, como que la cultura del rock es mucho más realista y evolucionada que la cultura revolucionaria de izquierda. ¿Y lo religioso cómo estaba presente? No estaba. ¿De ninguna manera? De ninguna manera. Bueno, la izquierda es un fenómeno religioso. Así que podríamos decir, por eso también vale la asociación del antiguo sacerdote, ¿no? Es decir, con una posición filosófica que consiste también en una especie de dogmatismo. ¿A qué edad tenías vos cuando partieron al exilio? Dieciséis. Yo era un adolescente, rockero, espinetiano. ¿Antes o después del golpe? ¿1976? Sí, apenas después del golpe. Después del golpe. Y caí en Caracas, donde todo el mundo escuchaba salsa, y para un rockero de dieciséis años, en 1976, la salsa era lo menos que te podía pasar en la vida, ¿no? Y entonces padecí mucho ese desarraigo y ese trasplante a una cultura y a una realidad tan distinta. Por supuesto, a la larga, creo que terminó enriqueciéndome, ¿no? Es por haber vivido tanto tiempo en Caracas que valoro tanto Buenos Aires. No porque no haya vivido cosas importantes ahí, no haya conocido gente sensacional, pero como ciudad es todavía infinitamente más hostil que Buenos Aires, ¿no? ¿Cuántos años fueron en Caracas? Ocho. Ocho años. ¿Y ahí te recibiste? Ahí estudié filosofía. ¿En la Universidad de Caracas? En la Universidad Central de Venezuela, donde mi papá era profesor, mi novia era compañera y después profesora. Todo un quilombo ahí, digamos. Y estaba lleno de profesores extranjeros, italianos, chilenos, uruguayos, españoles, y era muy interesante. ¿Y qué tipo de filosofía académica recibiste? Porque no tenías en ese momento tu propio desarrollo. No, bueno, en la facultad estudiás todo lo que hay que estudiar, ¿no? De todas maneras, nunca fui muy académico, nunca tuve mucha tendencia a eso. Me gustaban más los cursos de Freud que daba mi papá que los cursos de filosofía griega o de filosofía más moderna, ¿no? ¿Y cuándo empezaste a entrar en conflicto con tu papá, filosóficamente hablando, digamos, o familiarmente hablando? No me acuerdo exactamente el momento, pero tal vez cuando volví a la Argentina. Y las causas creo que fueron ir abriéndome cada vez más a un pensamiento capaz de reconocer la realidad y cierta madurez indispensable en la personalidad, ¿no? Yo creo que la visión izquierdista es muy infantil, ¿no? A mí mi papá me formó, lo quise muchísimo y valoro mucho todo lo que hizo por mí, pero en cuanto a su pensamiento no me parece tan interesante ya a esta altura. Me parece incluso que hay como una especie de traición a sí mismo. Supongo que leía sus libros, pero también otros. ¿Y cuáles eran los libros que más te influían o que te fueron marcar? Un libro que para mí fue trascendental, que leí durante la carrera, fue El erotismo de Georges Bataille, pensador francés, rarísimo. En ese libro mostraba la relación entre el erotismo y la muerte y, bueno, armaba una visión de conjunto del ser humano muy basada en su corporalidad, en sus pasiones, que me pareció increíble, ¿no? Me gustó, por supuesto, muchísimo Freud. En esa época era también medio fan de Foucault, después se me pasó, pero igual me parece un tipo muy inteligente. Básicamente equivocado, pero muy inteligente de todas maneras, ¿no? ¿Y hacías terapia o iniciaste terapia? Hice terapia cuando era chico, antes de irme, en Venezuela no, y retomé al volver y estoy retomando constantemente. O sea que fue importante para vos la terapia. Para revisar probablemente no solo asuntos personales, sino también que tuvieran que ver con el pensamiento, con el desarrollo de tu... Está todo muy ligado, ¿no? No habría manera de cortar lo uno de lo otro. Las cosas que vos pensás tienen relación con las que podés sentir y la capacidad creativa que puedas tener también tiene que ver con la capacidad que tengas de cortar con tu historia y rehacerte, ¿no? Hay un momento que vos señalás en algunas cosas que he leído de tus libros y de tu historia, como también muy fundante, marcante, que tiene que ver con esto del rock. Cuando volvés a Buenos Aires y tenés un encuentro muy particular con Luis Espineta, que lo conocés, digamos, era tu ídolo, el tipo que admirabas, el tipo que escuchabas y leías, y tenés un viaje en micro, ¿no? Me gustaría que cuentes. Para mí era Dios, El Espineta era Dios, cuando vivía en Venezuela. Siempre me gustó y con el paso del tiempo ese placer o esa afición se fue incrementando. Y en un momento que vine a la Argentina, antes del retorno final, mi amigo Leo Zuzkatovich, compañero de secundario, estaba tocando en Espineta Javi, entonces yo le dije, quiero ir a verlo. Se me dijo, no tocamos en Buenos Aires, tocamos en Mar del Plata. Bueno, voy, me sacó un pasaje en el micro para viajar con ellos, y yo con el corazón en la garganta estaba compartiendo la situación con Dios. Yo soy ateo, pero, digamos, lo más parecido a Dios en mi vida son los Beatles, Luis Alberto, Bach, digamos, algunas destacadísimas obras artísticas, ¿no? Y esa noche nos hicimos amigos, de una manera rarísima. A él le interesaba mucho pensar, yo era estudiante de filosofía, entonces nos enganchamos por ese lado. Y ahí empezó una amistad que retomamos cuando finalmente volvió al país dos años después, para mí, de las más íntimas que he tenido, ¿no? Y que duró 28 años. Ese viaje en micro, según lo que, insisto, vos mismo contabas, transcurrió de noche. Sí. Iluminaban los faros que venían de los autos que venían desde el lado de la contramano. Es muy cinematográfico. Yo estaba hablando con alguien a quien no veía, por su voz, sabía que era él, pero de repente pasaba un auto y yo veía que era Espineta. Es una cosa increíble, para mí era... Me costó mucho tiempo llegar a dejar de sentir que estaba en presencia de semejante personalidad. Aún cuando convivíamos de repente, una temporada que estuvo en casa, me pasaba eso, como que estaba en presencia de un ser, para mí, extremadamente valioso. Con el tiempo se fue atenuando, pero... El conocimiento personal. Hay una frase que creo que le atribuyen a Napoleón, que decía, nadie es suficientemente grande para su mayordomo. O sea, que la cercanía con alguien a quien admirás mucho, un poco te lo baja, ¿no? ¿En este caso pasó eso? Supongo que capté aspectos humanos que lo hicieron, digamos, un ser normal a mis ojos. Sin embargo, era tanto su talento y tanta su excepcionalidad, no solo en cuanto a la música, sino en un montón de otras facetas que generalmente no son conocidas, que se mantuvo ese interés y esa rareza que tenía él, ¿no? Que era un ser único. ¿Cuáles eran los temas de conversación? De conversación, digamos, de pensamiento. ¿Qué era lo que más recordás ahora? Si tuvieras que definirlo de alguna manera. Como en toda amistad, hablás boludeces, ¿viste? Pero, digamos, nos gustaban mucho los documentales. Le interesaba mucho pensar, pensar cualquier cosa, ¿no? Tal vez en términos políticos era un poco infantil y no terminaba de entender bien eso. Y tampoco hablábamos mucho de política. Pero leíamos cosas juntos o comentábamos documentales. ¿Y autores compartían? O escuchábamos música, hablábamos mucho de música. ¿Harto compartían, digo? Sí, harto no, no compartimos. Yo llegué mucho después, ¿no? Pero hemos leído cosas de Foucault, de Battelle, ahora no me acuerdo. Pero era como una cosa, los primeros años lo hacíamos mucho. ¿Y qué te pasa ahora cuando hablas de espineta? No, casi no puedo hablar porque me pongo a llorar. O sea, ahora se ve que me está pasando el tiempo y me está cerrando un poco la herida. Pero con Luis, dada su extrema sensibilidad, pasa un poco como pasa con los animales o los chicos, ¿viste? Que tenés una sensación de algo extremadamente vulnerable y pensar que eso se perdió y se murió y sufrió, te mata. Una cosa de ese tipo. Alejandro, ¿cómo se funda tu filosofía si pudieras encontrar un origen de tu filosofía, de tu propio pensamiento? ¿Cuándo sentís que empezás a pensar por vos mismo? Yo creo que el origen, podríamos decir, en realidad estos son siempre versos, cuentitos que uno se hace para tratar de entender algo. Pero a mí me parece que es una reacción a la extrema negatividad y oscuridad de la posición izquierdista, de la posición súper crítica frente a todo. Por eso digo que el rock me salvó, porque te pone en una posición más afirmativa, más en contacto con la realidad misma, más que con los conceptos y los dogmas. Y de ahí lo que surge como fuerza principal es el deseo, el entusiasmo, las ganas de vivir, las ganas de hacer cosas. La inocencia, la frescura, la sencillez en contra de la necesidad siempre de tener como un fundamento extra o de hacer conexiones culturales, etc. En tu caso, para bien o para mal, es ineludible relacionar esa reacción con tu padre. Supongo que lo habrás visto en terapia. Sí, no es solamente, perdóname que te interrumpa, no es solamente con mi papá, es con un contexto intelectual. En general, al intelectual se le da mucho eso, creer que la inteligencia es pensamiento crítico y que mostrás y probás tu valor en la medida en que nada te convenza. Y que puedas detectar siempre detrás de todo una trampa. Pero a mí no me gusta, no creo que eso sea la inteligencia, no me gusta ese juego intelectual. Yo creo mucho más en una posición ligada a la ingenuidad, a la sencillez y a las ganas de vivir, es decir, a la afirmación del mundo tal como es. En ese sentido, el que me salvó, el que me dio la mano y me llevó por otro lado fue Nietzsche, además, por supuesto, de Freud y el psicoanálisis. ¿Y por qué particularmente de todos los filósofos lo señalás a Nietzsche? Porque Nietzsche me parece que es el único que piensa distinto, es el que elabora esa noción de afirmación de la vida, tan difícil de pensar para nosotros, anclados a un pensamiento convencional que se basa en la decepción y en el reproche frente a la existencia. Es como que una persona normal tiene que estar siempre diciendo, mirá lo que pasa, cómo son las cosas. Y Nietzsche te dice, te lleva a una visión ligada a cierta espiritualidad, etc., etc., en la cual tu instinto afirmativo tiene que decir, el mundo es perfecto. Y de esa perfección forma parte todo el quilombo, que es una posición también muy oriental, radicalmente distinta. Cuando decís oriental te referís también a la filosofía oriental, al budismo, etc. Si bien esas ramas del pensamiento demuestran cierta debilidad a ojos de Nietzsche por no validar el deseo y estar en contra de la ambición, etc., etc. Y vos te reconoces, o por lo menos desde afuera, se te puede reconocer como, si hubiera un título, el filósofo del entusiasmo. Sí, bueno, uno de mis últimos libros llama Ganas de vivir, la filosofía del entusiasmo. Yo capto que puede parecer como un poco estúpida la idea del entusiasmo, como sencillista. O quizás voluntarista, digamos, porque deja afuera casi como un castigo a las personas que, si no son felices o no tienen entusiasmo, es por su propia... Yo creo que para terminar de conformarse como persona hay que dar una batalla. Es la batalla por el deseo. Y nadie viene hecho ya. Venimos hechos como cuerpos, pero nos falta completar el proceso haciéndonos además personas, digamos, lográndonos como individuos. Entonces, ese proceso tiene que ver con la asunción de tu deseo. Y esa es la clave del entusiasmo. Es decir, el entusiasmo sería una idea, un concepto que te permite medir hasta qué punto estás alineado con tu deseo. Es decir, siendo plenamente vos. Uno está entusiasmado cuando hace las cosas que le interesan. Por supuesto que no todo es placer en ese tipo de vida. Hay muchas batallas por dar, muchos esfuerzos por realizar, etc. La noción de entusiasmo no implica que vas a estar contento todo el día. Seguramente va a haber días en donde tengas que hacer cosas que no querés, precisamente para lograr otras que sí querés. Digamos, pagar los precios de tu deseo. Me parece, por eso me gusta tanto la idea de entusiasmo, me parece valiosa, aunque me parece demasiado sencilla. Es un recurso de sintonía o de afinación fina de la propia experiencia en relación con el deseo. La relación con el deseo para nosotros, en nuestra clase, tiene que ver con la vocación. Es decir, generalmente en los adolescentes, sobre todo en el momento en que se define el quehacer, hay un deseo y hay como un mandato y hay como unas obligaciones que tienen que ver con lo económico, de algo tengo que vivir. Todo eso se junta y se mezcla de tal modo que se hace difícil definir cuál es la vocación. Por supuesto, por supuesto. La vocación está, digamos, vocación y deseo serían lo mismo, aquello que te llama la atención, que te llama, que te convoca. Por supuesto que seguir ese impulso sin tener en cuenta la realidad en la cual vas a tener que vivir es también muy inconducente, ¿no? De algo tenés que vivir. Hay que lograr una negociación en donde puedas expresar de la manera más personal posible tu vocación en un mundo que pueda, de alguna manera, pagarte por eso, ¿no? ¿Y cómo lo resolviste vos particularmente? Bueno, coincidiremos en que no es fácil ganarse la vida habiendo estudiado filosofía. Sin embargo, después veremos también que los filósofos están un poco de moda ahora, o los intelectuales en general. Bueno, dentro de la cantidad de personas que estudian filosofía, que nunca es demasiada, pero son unos cuantos, aquellos que logran abrirse paso profesionalmente son muy pocos. Yo creo que hay que tener, digamos, muchísima vocación creativa y capacidad de diferenciarse y hacer lo que quieras. Es decir, yo tengo la sensación de que la carrera de la filosofía, si no te mata, te hace más fuerte en el sentido inicial. Es decir, si no arruina tu capacidad de pensar sumergiéndote en un mundo de referencias culturales y de escepticismo, entonces salís fortalecido y tenés una capacidad de pensamiento que podés usar para algo, pero siempre las aplicaciones tienen que ver con campos exteriores al campo de la filosofía. Es decir, podés pensar en política, en arte, podés pensar en la empresa, podés pensar en lugares donde hay más realidad, donde el pensamiento se vuelve útil produciendo alguna diferencia verificable. Hay estímulos externos, internos. ¿Vos creés que las personas vienen con esa condición y hay que de algún modo revelarla, estimularla? ¿Con cuál condición? Con la condición de la voluntad para disfrutar y para entusiasmarse con la vida. Es muy difícil de saber. Creo un poco en las dos cosas. Seguramente hay diferencias. Hay personas que tienen más voluntad que otras, más capacidad que otras y también es cierto que uno no sabe cuánta capacidad tiene hasta que no da sus batallas personales y todos estamos tratando siempre de avanzar más allá de nuestros límites. Y es bastante lógico tener límites y es bueno entender que uno no puede todo y es bueno entender que uno tiene problemas no porque es un estúpido, sino porque es una persona y todas las personas tenemos problemas y eso paradójicamente te ayuda mucho a crecer. ¿Y cómo consideran los estímulos externos? Es decir, hay gente joven que cree o recurre a drogas o hay gente que se vuelve fanática del deporte y eso le estimula la creatividad. Digamos que si uno observa la experiencia de la humanidad siempre están presentes esos estímulos externos tipo alcohol, drogas. En cuanto a experiencias tipo el deporte o el amor que pueden provocar adicción, no sé si llamarlos estímulos externos, forman parte de la inmersión en la realidad sin la cual no existe nadie, no existe persona que no esté metida en un mundo. Pero me parece que es legítimo el uso de cualquier recurso que te sirva para crecer. Después hay que ver si ese crecimiento se verifica o si te estás desviando. Y bueno, digamos, en cada caso personal hay que hacer una observación más fina para ver qué influencia tienen, qué estímulos. Me decías de tu formación y de tu trabajo cuándo empezaste a vivir de la filosofía, entre comillas, y de qué modo, siendo profesor, dando cursos. Empecé a vivir de la filosofía dando clases en el ciclo básico en la cátedra de Tomás Abraham, donde también estaba Foster, entre muchos otros. Aclaremos, Ricardo Foster, que es ahora secretario de pensamiento. Secretario de pensamiento, después hablaremos de eso también. Y daba clases en la Escuela de Bellas Artes, en el Conservatorio de Teatro y empezaba a tener algunos cursos privados. Ahí empecé a hacer mi trabajo. Después también tuve una beca en el Conicet de iniciación, pero la abandoné porque no me gustaba el estilo de experiencia de pensamiento que se planteaba ahí. Me parecía culturalista, digamos, inútil. Y no sé, después empecé a tener trabajos más raros. Fui guionista de Gazaya. Es decir, siempre me gustó, como te decía, poner el servicio en zonas en donde se puede volver útil. Y de algún modo te acercaste al rock también. Sí, ¿de qué modo? Del modo de músico, de oyente, pero también de cercanía con figuras del rock y también escribiendo esas columnas que hacías en radio. ¿Y cuál es? Sí, en el programa de Pergolini. Sí, bueno, también grabé como músico en el primer disco de Lucilia Curiakin. ¿Por eso? Sí, y tuve un grupo con Juan Acosta. Tocando el bajo. Sí, sí. Tocando, grabando con Luis, finalmente, fantasía realizada. Sí, pensando el rock. Bueno, uno de mis primeros libros se llama Conciencia Rockera porque trata como de desarrollar la idea de que hay un modo de pensar ligado a la experiencia del rock. ¿El rock desarrolló su filosofía propia o se la pusieron a la filosofía del rock? Yo creo que hay una filosofía implícita en ciertos rasgos existenciales del rockero, incluso en algunos de sus consumos y en algunas de sus modalidades. ¿Y en qué sentido lo detectás? ¿Digamos, en las letras, en los cambios culturales que produjo? ¿Es consecuencia de los años 60? No, en las letras, nunca me interesó demasiado leer las letras buscando ideas. En realidad, ese fue un juego que hice para esa columna de programa, ¿cuál es? Creo que tiene que ver con la posición existencial del rockero, que de alguna manera se considera como el primer hombre, es decir, alguien que está haciendo la experiencia de vivir sin tener demasiado en cuenta las referencias. En vez de acudir a un saber para preguntar qué es el amor o cuál es el sentido de la vida, prueba y busca y trata de dar sus respuestas. Muchas veces, por supuesto, de manera precaria, como cualquier ser humano, pero que eso marca como una tendencia. ¿Cuáles serían las letras, si recordás, las letras del rock que más fuerte te pegaron? Es que no soy hombre de letras, en ese sentido. Incluso yo le decía a Luis que para mí sus letras eran lindas, pero yo no las escuchaba. O sea, yo lo que escuchaba era la letra como parte de la música. Como clima. Me acuerdo que él me dijo, qué lindo, como que le gustaba esa idea. Yo no soy mucho de pensar la letra o encontrar pistas de pensamiento de las letras, supongo que porque siempre tuve trato con una biografía muy extensa de pensamiento mucho más explícita. Detecto en lo que hablamos y en lo que he leído un conflicto permanente que sostenés vos desde una filosofía contra otra. Si se pudiera explicar así, contra otra. ¿Cómo lo resumirías ese conflicto? Yo creo que, digamos, el gran adversario de un pensamiento que quiera hacer cosas útiles y disfrutar del mundo es esa posición escéptico, crítica, paranoica, defensiva, victimizadora de gran parte de la Argentina, que tiene mucho arraigo en la intelectualidad, pero también que está representada en el tango y en el taxismo y en un montón de lados. ¿Y eso es propio de la Argentina, de nosotros, o es una corriente influyente que viene desde otros lugares? Es evidente que es un rasgo de la cultura occidental. Sin embargo, también es evidente que la Argentina se ha dado con gran éxito. ¿Y por qué? No sé, a mí no me interesa tanto pensar el por qué, sino el cómo deshacerlo, digamos. Es decir, hipótesis hay, la inmigración, el tango, el catolicismo, fracasos políticos, pero de todas maneras, más que buscar el por qué, yo creo que el pensamiento avanza cuando se anima a decir qué quiere y cómo lo va a hacer. O sea que vos estás en desacuerdo con aquellos que insisten en la necesidad de la memoria, de la historia, por la posibilidad para no repetir los errores y demás. Yo creo que la historia y la memoria están sobrevaloradas, que son parte de la experiencia humana, pero que nosotros confiamos mucho en ellas para obtener las respuestas que en realidad provienen de otro lado. Nosotros no vamos a mejorar a la Argentina observando su historia, vamos a mejorar a la Argentina, repito, diciendo qué queremos y cómo lo vamos a hacer. Y la historia está presente en ese querer. Ya lo que queremos hoy, por ejemplo, cero violencia política, tiene que ver con que hemos vivido una historia de violencia política y nuestro deseo se corrigió o aprendió que ese no era el camino. Entonces ya no queremos, podemos detestar a un jefe de gabinete, pero no le deseamos la prisión del pueblo en un sótano oscuro, ni que nadie lo agreda. Lo que queremos es ganarle las elecciones. Entonces me parece que, por supuesto, la historia es lindísima y a mí me encantan los libros que tienen que ver con el pasado, pero no es tan orientadora como se cree. Creo que nosotros estamos pasados de historia. Por favor. Para lograr el deseo y desarrollar la voluntad, ¿cuáles de tus libros recomendás? Creo que el que trabaja más esos temas es ganas de vivir. Bueno, te pregunto por qué ganas de vivir y además te puedo hacer otra pregunta si no hay problema. Dale. ¿Por qué ganas de vivir? Me parece una manera muy coloquial, muy habitual de designar algo que es básico y que uno siente con mucho agrado. Ganas de vivir es cuando estás inmerso en situaciones que te resultan excitantes. La otra palabra que me gusta para reemplazar de entusiasmo es la de excitación. Uno disfruta cuando está excitado, excitado porque está viviendo cosas que le importan, está avanzando en el trabajo de construir la realidad que quiere, porque está viviendo relaciones que lo estimulan, que lo hacen crecer, que lo ponen contento. Toda esa serie de emociones me parece representarse la idea de ganas de vivir. Cambio de plano y te pregunto por lo político nuevamente porque quedó pendiente una pregunta que te hacía que tiene que ver justamente con la relación con Mauricio Macri, cómo te llevas con él y si recordás alguna charla en la que hayas aplicado la filosofía o él mismo la haya aplicado con vos. Bueno, me llevo muy bien. Para mí fue una sorpresa encontrar a una persona tan sencilla y abierta y de trato tan fácil. Mauricio es bastante lector, por lo tanto hemos también conversado bastante sobre algunas lecturas y hemos compartido algunas cosas de ese tipo. En general, como es una mente inquieta, es muy fácil conversar y jugar a buscar ideas y a darle vueltas a las cosas. Por favor. Como docente, digamos, de filosofía o de pensamiento o asesor también, ¿cómo crees que es mejor tal vez plantear una solución o un problema si en base a una respuesta o una pregunta? Tal vez qué es lo que te ayude a pensar más, digamos. Creo que ambos caminos son válidos, ¿no? Me acuerdo que el primer ejercicio que yo le hacía hacer a mis alumnos en el ciclo básico era el de escribir 100 preguntas, que cada uno escribiera 100 preguntas. No porque yo las iba a responder ni porque ellos mismos las iban a responder, sino como un modo de abrir la expresión de todo lo que hay en el pensamiento. ¿Por qué 100 y no 20? Porque en 20 te podés hacer el fino y preguntar cosas inteligentes. En 100 mostrás la hilacha y, digamos, volcás todo lo que está en tu pensamiento. La segunda clase yo había leído todas esas preguntas, digamos, un grupo de 30 personas, las 3.000 preguntas, y había seleccionado pedazos y les leía a todos sin decir a quién correspondían durante 45 minutos sus preguntas. Con lo cual entrábamos en una especie de mareo de conocimiento interesante y cualquier cosa que después se fuera a plantear en esas clases ya habíamos de alguna manera sentado unas buenas bases y habíamos reconocido cuáles eran nuestras inquietudes, por decirlo así. Esa sería una de las puntas posibles. Adelante. Ya sabemos que Nietzsche es un filósofo con el que te identificas, pero ¿hay algún filósofo americano o occidental con quien también te identifiques y por qué? En este momento no me acuerdo. Seguro que cuando se apaguen las luces me voy a acordar y voy a decir cómo no dije tal y tal cosa. Pero no leo mucha filosofía en el sentido estricto. Leo ensayistas que pueden ir desde el campo de la divulgación científica hasta el marketing, digamos. Hay un montón de pensamiento suelto en disciplinas muy diversas que puede resultar muy estimulante. Yo creo que el filósofo o la filosofía es más que una disciplina, una indisciplina. Es decir, una manera de poder servirse de cualquier tipo de planteo que a vos te nutra para hacer el armado de tu visión del mundo, del planteo de tus problemas y la búsqueda de tus respuestas. Adelante. Alejandro, contaste cómo empezó todo este proceso vocacional para la filosofía. Pero ¿cómo también se da la escritura? ¿Cómo empieza la escritura en ti? Bueno, yo empecé a llevar un diario personal cuando tenía 16 años. Y lo llevé durante 7, 8 años y escribí 5 cuadernos. Y mi gran deseo era ser escritor, por supuesto. Entonces, en determinado momento hice una especie de crisis personal, me tomé en serio el trabajo de escribir y potencié ese diario personal hasta transformarlo en una experiencia cotidiana muy intensa. Me acuerdo que hubo un año donde escribí 50 cuadernos. Había acuerdos que me duraban 3 días porque mi trabajo era escribir. ¿No tenés ganas de escribir? No importa, nadie te preguntó si tenés ganas, escribí. ¿Tenés ganas de ser escritor? Muchas veces pasa eso. El deseo está puesto en un objetivo y uno no quiere pagar los precios, no quiere hacer las cosas que tiene que hacer para lograr. Si yo quería ser escritor, pero hoy no tengo ganas de escribir. Bueno, o sea, si no tenés ganas de escribir, escribí igual, porque lo que vos querés es escribir. Y ese año me formé muchísimo como escritor y se me ocurrieron un montón de cosas. De ahí después salieron materiales para algunos de mis libros. Pero creo que la escritura es... Aprender a escribir tiene que ver con escribir mucho y con desbordar en la escritura, no tanto con tratar de ser correcto, sino con volcarse en esa expresión intensa y permanente. Y eso es también un aprendizaje de pensamiento. Es decir, te formás como persona capaz de pensar y de decir en la medida que sos capaz de escribir mucho. Alejandro, en un artículo reciente que publicaste, más o menos reciente, hablabas de que, como una crítica hacia el campo intelectual, que el intelectual solo sirve si se refiere a la acción, si pasa a la acción. Es un artículo largo, pero podrías hacer una síntesis de la idea. No me acuerdo mucho que dije en esa oportunidad, pero sí lo que creo es que el intelectual tiene que ser útil, tiene que producir algo que sirva para alguna otra cosa. Entiendo la dificultad de que sea útil un trabajo de pensamiento. Pero al mismo tiempo, todos conocemos el valor de cierto esclarecimiento que aparece cuando uno ha logrado alguna idea o ha dado algunos pasos de comprensión de un problema. Entonces, yo creo que el intelectual no tiene solo que trabajar en campos desconectados de la realidad, como lo hace cuando trabaja la historia y la filosofía o otras sutilezas, que por supuesto tienen su legitimidad y su campo. Pero creo que el intelectual, lejos de resignarse a tratar con el mundo, tiene mucho para ofrecer en el camino de lograr un desarrollo nacional, por ejemplo. No sé si puede hacerse desde una secretaría de pensamiento, me resulta raro. De repente hubo algunos intentos extraños, como por ejemplo en Venezuela, en una época hubo un ministerio de la inteligencia, que dio origen a innumerables chistes, pero que tal vez es una buena idea designar, no digo un ministerio, pero sí como algún tipo de gestión que estimule el pensamiento, o la comprensión o la maduración de los sujetos, qué sé yo. Ese artículo surgió, me parece, en respuesta justamente a que se había creado la Secretaría del Pensamiento Nacional. ¿Qué te provocó ese nombramiento? Porque además al frente de esa secretaría está un filósofo, Ricardo Foster. Bueno, no conozco mucho la acción de esa secretaría. En principio desconfío de dónde viene, digamos, porque me parece que este gobierno nacional no ha sido muy capaz de muchas cosas. Entonces no tiendo a recibir con buen ánimo esa dirección o ese nombramiento o la creación de ese apartado de la gestión. En principio lo que sé es que se dedican a un trabajo también como histórico y muy culturalista. De repente sería interesante crear una secretaría de creatividad que trate de introducir mecanismos de producción de ideas o de nuevos enfoques en distintas áreas de la gestión. No tengo la menor idea. Es un campo muy nuevo y difícil de concebir. En eso estaremos de acuerdo. El filósofo que ocupa ese cargo viene de un grupo intelectual denominado Carta Abierta. Y digamos que en los últimos años han aparecido Carta Abierta y otros grupos, plataforma, otros grupos de intelectuales del que participan muchos filósofos. ¿Cómo ves esa irrupción de intelectuales que han tenido además un reconocimiento social y público en determinados sectores que no tenían? Reconocimiento social en sectores intelectuales. Claro. O por lo menos hasta se los convoca a programas de televisión, no solo a este, pero digamos en otros programas también más populares o de mayor difusión. No está mal que los intelectuales anden dando vueltas por ahí hablando un poco de todo. Me parece que en la medida en que eso sea algo que enriquezca el diálogo y el debate, es bueno. Puntualmente Carta Abierta no me parece demasiado interesante. Me parece la misma vieja intelectualidad de siempre, oscureciendo las cosas para hacerlas parecer profundas, como diría Nietzsche. ¿Cómo es ese ejemplo que dabas de Nietzsche con el charquito? Sí, hay una frase de Nietzsche en donde él habla de quienes enturbian las aguas para hacerlas parecer profundas. Entonces yo decía, de repente hay un charco poco profundo, pero si moves el polvo del fondo podés pensar que estás frente a un pozo de profundidad infinito. Creo que Carta Abierta juega un poco a eso y sobre todo me parece que es la misma expresión de inmadurez e infantilidad que tiene el progresismo, que cree que la realidad se reduce al discurso. Y creen que es una especie de idealismo en el sentido filosófico de la palabra. Creer que básicamente en la realidad está más en las ideas que en la realidad misma. Entonces puede estar todo deteriorándose, pero si vos decís las cosas correctas hay como una voluntad de creer más en lo que se dice que en lo que es. Me parece insano, digamos, como opción intelectual. Hay de hecho una vinculación partidaria de algunos grupos de intelectuales y quisiera saber cómo fue tu experiencia, porque digamos, lo que uno ve hacia atrás es que hubo intelectuales que participaron en política y que inclusive llegaron a ocupar cargos, pero en los últimos tiempos había como una reticencia o una distancia que se tomaba de la política. Y vos sos uno de los intelectuales que ha tomado partido concretamente y que se reconoce y hasta hace un blog o una revista vinculada a un determinado partido que es el que lidera Mauricio Macri. Sí. En general el intelectual se siente cómodo en el progresismo y hay una especie de acuerdo intelectual en que esa es una posición loable y correcta. Es un dogma, es una posición súper prejuiciosa, poco inteligente, que ataca, conzaña a todo aquel que quiera ir a hacer otro tipo de planteos. ¿Cómo definirías ese progresismo vinculado a que a una ideología en particular, a una forma...? Yo creo que es el intelectual tratando de demostrar que las ideas son más importantes que la realidad y por lo tanto haciendo lobby por su propio trabajo. En la medida en que sea más importante el discurso que la realidad, vos que te ocupás del discurso vas a tener más preeminencia. Si en cambio dijeras que son más importantes los hechos que el discurso, como intelectual, ¿qué haces? Tenés que volverte útil, que es lo que yo quiero que hagamos los intelectuales, volvernos útiles en esa producción de realidad necesaria para solucionar los grandes problemas argentinos. Ser progre y decir que la pobreza es el gran problema argentino y no ser jamás capaz de solucionarla y colaborar con un gobierno que en vez de solucionar el problema lo agrava, me parece que es finalmente ser lo más conservador del mundo, es decir, ser completamente contradictorio. Yo creo que el progresismo, como te decía, es un fenómeno discursivo al cual la realidad no le importa. Ahora bien, digamos, ya en términos políticos, y como vos tenés una militancia partidaria, si cabe, es que el PRO ha tenido una asociación ahora con un partido como el Radical que se define como progresista también. Bueno, yo no creo que el PRO se asoció con el radicalismo. Concertaron ir a elecciones comunes, pero eso no implica compartir los planes de gobierno. Hay una especie de entendimiento básico en relación con algunos principios institucionales, etc., pero se confunde, me parece, el planteo en ese sentido. Y volviendo al origen de lo que es nuestra clase, ¿la política es una vocación compartida, es una vocación específica, o todos, de algún modo, sin saberlo, tenemos vocación política? A mí me parece que los países que no se ocupan mucho de la política son bastante sanos, en el sentido en que las personas hacen su vida y, digamos, solo lateralmente piensan en las cosas políticas. Hacerlo de otro modo es generar mucho militante. Yo no me siento cómodo con la palabra militante. Me parece que el militante es como una especie de alienado que cree que los sentidos fundamentales de su vida personal son sentidos sociales, cuando en realidad nunca es así. Una persona normal vive su vida en sus sentidos emocionales ligados a sus relaciones y sus deseos. Ahora, hay personas que se dedican específicamente a la política. Por suerte las hay, alguien lo tiene que hacer. Hay algunos locos que quieren ser presidentes. Si fueran más normales, querrían estar en la casa. Bueno, en vez de curarlos a todos esos locos, elijamos alguno que sirva y démosle manija y ayudémoslo a que haga las cosas que sirven hacer, necesarias, las cosas que hay que hacer. Creo que cabe todo. Es decir, caben las personas que se dedican a la política con demasiada intensidad. Cabe preocuparse lateralmente de eso y tratar de votar lo mejor posible. Y hay también un montón de zonas intermedias en donde uno puede aportar un poco a la política sin volverse loco y transformarse en un militante. Y en relación con tu filosofía del entusiasmo y del optimismo, me imagino que tenés este buen pronóstico para la sociedad argentina. Sí, yo tengo la sensación que estamos al borde de un cambio muy importante. Como que estos últimos periodos han sido el cierre de una época. Y de alguna manera, algunas cuestiones en relación con el pasado quedan resueltas y por fin podemos hacernos cargo de nuestros problemas y enfocar al futuro y a nuestros deseos y a la creación de una realidad un poco más agradable. Que me parece algo muy accesible. Otros países lo han hecho, no veo por qué no lo podemos hacer nosotros. Cuando los jóvenes buscan su vocación o cuando definen su vocación, generalmente la vinculan con el deseo de ser alguien que les va a producir una felicidad constante. O sea, la felicidad es como un objetivo permanente en cualquier edad de la vida. ¿Qué es la felicidad? Desde el punto de vista filosófico, ¿es un estado, un sentimiento, algo que se persigue siempre y nunca se alcanza? No, yo creo que la felicidad la podríamos bajar un poco a una noción más cercana y diríamos que es el contento. Es esa sensación de ganas de vivir y de existencia placentera que tiene que ver con sentirte real, como diría una lista Winnicott. Sentirte real es hacer las cosas que te involucran, poner tu deseo en juego. Con eso, por supuesto, trae problemas, algunos logros, dificultades, etc., pero sentís que estás viviendo tu propia vida. Y la felicidad es eso en la medida en que se vaya transformando en un proceso también constructivo. A veces uno cae en pantanos neuróticos y hace tratamientos y logra eludir o sobreponerse a unos obstáculos y avanza. Esa es como la historia de todos. Me parece que la felicidad es esa construcción permanente, paulatina, de una vida que uno tiene ganas de vivir, sin la necesidad de que aparezcan grandes logros o estadios definitivos. Y hay algo también que funciona y que a veces en las edades más tempranas no se tiene tan presente, pero que quizás puede funcionar como motor que es la muerte misma. La concepción de que todo tiene un fin, eso que en principio angustia, a la vez puede ser un gran motor del entusiasmo. Bueno, esa es la idea del don Juan de Castaneda, que la muerte está a la izquierda a la distancia de un brazo, es decir, una presencia permanente que sí, por un lado te aterroriza, pero por otro lado te señala la importancia de ciertas cosas o te ayuda a entender los sentidos básicos de tu vida. Creo que hay una angustia inevitable frente a la muerte que nos toca a todos, que no tiene respuesta definitiva, pero que hay algunas cosas que de alguna manera pueden sí ser en parte una respuesta. Para mí eso son las relaciones importantes y en mi historia fueron básicamente los hijos. Cuando tuve hijos sentí que había como algo que atenuaba mi terror a la muerte y que era algo que se interponía de alguna manera entre yo y mi finitud. O sea, algo más importante que sigue más allá de mi desaparición y que de alguna manera ayuda a atenuar levemente esa angustia. Sin evitar el dolor que provoca cuando toca a un amigo cercano, como pasó con el caso de Luis. No, por supuesto, sí, o sea, ir viviendo y que pasen los años... Aceptando que incluye ese dolor. Es aceptar que, o sea, es ir viendo cómo tus padres o amigos van desapareciendo. Llegamos al final de la conversación de la clase. Murió el programa. Murió el programa, justamente. Pero te queremos agradecer porque nos has dejado una gran buena onda, llenos de optimismo, de entusiasmo. Esperemos que perdure más allá del programa para nosotros y para todos los espectadores. Gracias. El agradecido soy yo. Gracias. 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 Gracias.